Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase. Esta clase es la continuación del video anterior, así que si no lo han visto, se los dejo acá arriba. Ese video habla de la escala mayor, las siete notas de la escala, la reharmonización de esas siete escalas que forman siete acordes y las cuatro formas de visualizar dónde caen esos siete asientos. O sea, cómo puedo yo tocar esas siete notas, esos siete acordes que se forman de una manera más estratégica y con mayor fluidez. Entonces, vayan a ver ese video primero y luego pasamos a este, en el que voy a hablar de los acordes de séptima, cómo se forman y aplicar las estrategias de visualización a los acordes de séptima, que es hasta el final. Asumiendo que ya vieron el video anterior donde hablo de las siete notas, la reharmonización y los siete acordes que se forman y sobre todo, lo más importante es el proceso de saltarnos una nota de por medio para formar los primeros siete acordes. Entonces, ahora vamos con los acordes de séptima. O sea, acordes de séptima mayor, séptima menor, dominantes y semidisminuidos. Entonces, ya entendimos que si agarra el uno, el tres y el cinco, formo do mayor. Este es el do mayor clásico que todos aprendemos cuando empezamos. Entonces, tenemos do, mi y sol. Uno, tres y cinco forman este. Si yo analizo estas notas que están en este acorde, solo hay uno, tres y cinco y notas repetidas. Pero solo hay uno, tres y cinco. Do, mi y sol. Eso es todo lo que hay en este acorde. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Solo hay uno, tres y cinco. Son seis notas en total, pero hay repeticiones. Por ejemplo, esta con esta está repetida. Esta con esta está repetida. Tenemos dos repeticiones. Entonces, los acordes mayores son tríadas y en la guitarra le ponemos relleno, que lo hacen sonar más lleno y más completo el acorde, pero solo es uno, tres y cinco. ¿Qué pasa si nos saltamos una nota más de por medio? Tres, cinco, me salto el seis y llego al siete. Entonces, ahora tenemos uno, tres, cinco y siete. Ese es el acorde de séptima. Do, mi, sol y si. De ahí salen los acordes de séptima, con este proceso de reharmonizar. Entonces, es bien fácil. En esta posición solo quito el índice y tengo esto. Tenemos uno, tres, cinco y siete. Do, mi, sol, si. Ahí está el primer acorde. Si nos vamos al dos y hacemos lo de saltar nota de por medio, tenemos re, fa, la y do. Y se forman este. Re menor. Hacemos lo mismo con mi. Tenemos mi, sol, si y re. Tenemos este. Y así sucesivamente. Lo mismo. Proceso de reharmonizar. Saltándonos nota de por medio. Tenemos do mayor siete. Re menor siete. Mi menor siete. Fa mayor siete. Sol dominante ahora. Ya no es mayor, ahora es dominante. Tenemos, perdón. Tenemos la menor. Y si disminuido. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y la octava. Tenemos siete acordes de séptima ahora. O sea, es el mismo campo armónico del video anterior. Los siete acordes diatónicos, pero ahora tienen séptima. Los estoy tocando en bajo de quinta. Ahora los vamos a formar en bajo de cuarta. Que no es usual para los guitarristas, pero lo vamos a formar ahí también. Voy a cambiar la tónica. O la casa matriz, la tonalidad. Lo vamos a hacer en fa ahora. Este es el uno. Entonces, esto es lo que vamos a leascar la mayor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Paso uno. Ahora nota de por medio. Ahí está. Uno, tres, cinco y siete. Forman este. Fa mayor siete. Ahora muevo el grado dos y nota de por medio. Forman este. Que sería un sol menor. El tres menor. Y seguimos con la sucesión de acordes. Cuarto mayor siete. Dominante. Seis menor. Y el siete disminuido. Y otra vez. Tenemos esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis menor. El siete disminuido y ocho. Esos serían los siete acordes diatónicos en otro tono. Pero respetando el proceso de saltarnos nota por medio para formar acordes de séptima. Falta una cuerda donde usualmente los guitarristas formamos los acordes. Hagámoslo siempre en fa, pero en este fa. Entonces serían así las posiciones. Fa mayor siete. Sol menor siete. La menor siete. Si bemol mayor siete. Aquí viene un dominante. Cinco dominante. Seis menor. Este es raro. Este es el semi disminuido. Y octava. Entonces ahora ya tienen tres lugares donde pueden desarrollar siete acordes de séptima. En la quinta. En la cuarta. Y en la sexta. Yo les recomiendo que lo practiquen día y noche hasta que esto sea fluido. ¿Ok? Paso dos. Ahora aquí ya entendemos de dónde sale la séptima. Y cómo se tocan estos siete acordes sobre la sexta, la quinta y la cuarta. Es decir, en bajo de sexta, bajo de quinta y bajo de cuarta. ¿Qué siguen? Las cuatro estrategias de visualización. Igual que el video anterior. Entonces teníamos que esta era una. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí voy a formar los acordes de séptima. Si las cuerdas me lo permiten. Entonces tengo el uno mayor siete, dos menor siete, tres menor siete, cuarto mayor siete, cinco dominante. Ahora aquí ya no puedo hacer el acorde de séptima. Solo puedo hacer la tríada. Me falta una cuerda aquí. Y el disminuido. Y otra de mayor. Ahora me voy a cambiar en este aquí. O sea, la octava de do. Hagamos el mismo ejercicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La misma escala. El uno mayor siete. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Si se fijan, cuando arranco en sexta, sí puedo desarrollar los siete acordes con su séptima correspondiente. Ahora ya lo hicimos en dos. Solo como ejercicio mental. Y para que ustedes dominen el fretboard, el diapasón, ahora hagámoslo en la bemol. Este es el nuevo uno. Esta es mi casa matriz ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Hagamos los acordes de séptima aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Esto practiquenlo en todas las notas. Esa labor siempre hay que hacerla si quieren de verdad avanzar, dominar su diapasón y dar un paso firme hacia lo que viene, que es mucho más difícil de visualizar. Pero si tienen esto sólido, créanme que no es tan complicado lo que viene, que sería intercambio modal, acordes de paso, acordes disminuidos de paso, inversiones de acordes. Se vuelve como un monstruo después. Pero con este primer paso están dando paso firme. Visualización número dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo vamos a visualizar ahí ahora. Uno, dos, tres, cuarto mayor, cinco dominante, seis menor. Y el siete, este, no puedo tocarlo con séptimo, pero sí puedo tocar este y este. Nuevamente de dos, me paso a este do. Entonces la visualización dos es así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuarto mayor, cinco, seis, siete y ocho. Ahora vamos con la visualización número tres, que eso también está en el video anterior. Eso sería de visualizar uno, dos, tres. Y en vez de hacer el cuarto aquí o aquí, lo hago aquí abajo. Entonces sería uno, dos, tres, cuarto, cinco, seis, siete y ocho. Visualización número tres. Y la cuarta, que es una de mis favoritas, es la de los triángulos. Entonces los triángulos eran así, repasando. Si este es el uno, aquí está el cuarto y aquí está el cinco. Si este es el uno o el ocho, si este es el seis. Este es el seis, el dos y el tres. Entonces tenemos triángulo mayor, triángulo menor. Recuerden, eso está en el video anterior. Uno mayor, cuarto, cinco, seis menor, do menor, tres, semidisminuido y el uno. Ahí están los dos triángulos y el acorde intermediario que vive aquí en medio, que es el acorde semidisminuido número siete. Hagámoslo en, si vemos ahora, triángulo mayor, triángulo menor, uno mayor, cuarto mayor, cinco dominantes, la menor, perdón, dije la menor porque estaba pensando en seis, seis, dos y tres, otra vez. Uno, cuarto, cinco, seis, dos, tres, uno, ocho, siete. Ahí están todos muy acordes, ¿ok? Ahí están todas las estrategias de visualización. Ahora apliquemos progresiones. Creo que el anterior era uno, tres, seis, cuatro. Entonces, uno. Uno, tres, seis, voy para el cuarto. Ok, ya lo tocamos aquí, hagámoslo aquí ahora. Uno, tres, voy para el seis, un poquito más. Voy al cuatro. Ok, vamos a probar. Cambiamos la progresión. Hagamos uno, cuatro, cinco, dos. Uno, cuatro, cinco, dos. Uno, cuatro, cinco, y dos. Y ahora aquí abajo. Uno, cuatro, cinco, dos. Cambiamos lo de tono. Hagámoslo en la. Este es mi uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, cuatro, cinco, dos. Uno, cuatro. Cinco. Y dos. Hagámoslo en fa. Pero agarremos este fa ahora. O este. Pero agarremos este. Ok. Uno, cuatro, cinco, dos. Uno, cuatro. Cinco. Dos. Ok. Y así ustedes pueden crear sus propias progresiones. Más adelante, en el siguiente video, voy a abordar el tema de cómo se forman las progresiones. Cómo decidir cuándo es el cuarto, cuándo voy al cinco, cuándo paso un dos. Eso está atado más al tema de composición y cómo podemos crear un bridge o un puente en una canción, una introducción, un verso, un coro, una sección C, un breakdown. Ahí entra la parte creativa también. Ahí hay una zona gris en donde se... Veamos que el compositor tiene que decidir hasta dónde se someten las reglas. Pero es bueno saberlas. Hay un dicho que dice que las reglas están hechas para quebrarse. Pero si no sabemos las reglas, entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Vamos a estar componiendo a previo error, previo error, previo error, hasta que funciona. Y yo sé que hay algunos que tienen una intuición bárbara, un talento de nacimiento, y descubren que lo tienen y lo desarrollan. Y eso es como una bendición. Pero no todos tenemos eso. O no todos, digamos, que lo desarrollamos de una manera tan orgánica, tan natural. Hay algunos que solo aprenden unos cuantos acordes en la guitarra y de repente están componiendo canciones completas. Entonces, la composición es algo que se puede aprender, digamos, que es debatible. Algunos dicen que no se puede. Yo creo que sí se puede, pero hay que pasar por todas estas reglas. Y luego hay que enseñarles al alumno cómo escuchar a los compositores, sea pop, o sea jazz, o sea clásico. Y enseñarles cómo se llaman todas estas posiciones, las técnicas de composición. Y el tema que viene, que sería abordar progresiones, cómo armar progresiones. Entonces, con eso los dejo. Practiquen los acuerdos de séptima, en bajo de sexta, quinta y cuarta. Con las cuatro estrategias de visualización. Recuerden, tienen que estudiar el primer video para pasar a este. Y si tienen dudas, me las hacen saber en los comentarios. Y los veo en el siguiente video.